Le damos la palabra al diputado Valberto Allende y con él terminamos la ronda de preguntas de los diputados y diputadas de la Nación. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias, vicepresidente, a la señora secretaria. Gracias por asistir. Yo creo que la tarde de hoy se está demostrando de que es posible llevar a cabo estas reuniones, además en un momento tan particular que vive la Argentina. Traerles el saludo del gobernador y un reconocimiento a la secretaria al trabajo que viene realizando en forma conjunta con el gobierno de la provincia. Yo voy a ser hincapiente en tres temas importantes. Ahí recién el diputado Fernández enumeró una de las problemáticas que tienen muchos pueblos del interior del interior, con lo resuelto últimamente con posibilitar las ventas a través de las plataformas electrónicas, telefónicas u otros mecanismos. Ya que en nuestra provincia tenemos localidades alejadas que no se cuentan en muchos de los casos con internet y la telefonía es muy complicada. Yo quisiera preguntarle a la secretaria si se está analizando la posibilidad de poder fomentar al pequeño comerciante que no tiene los medios ni los conocimientos para poder llegar a digitalizar el 100% de su negocio. Creo que esto sería importante porque seguramente muchas localidades del interior de la Argentina están teniendo estos problemas. Y lo otro, consultarle a la secretaria si se está analizando la posibilidad de habilitar las agencias de automóviles, motos y camiones. Por el momento no han figurado en ninguna disposición administrativa y sí se han abierto los registros del automotor. Entonces me parece oportuno si se puede analizar esta posibilidad. Y por último, la industria, en la última disposición administrativa, el jefe de gabinete habla de procesos de producción industriales específicos que deben estar autorizados por el Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación, al igual que los procesos de exportación. Pero hasta el momento no hay ningún procedimiento de cómo se debe hacer y las industrias reclaman poder trabajar de alguna manera. Por eso es consultarle si se puede otorgar este pedido a través del Ministerio, por cuanto a la provincia, al estar adherida a esta decisión administrativa, no puede habilitar el funcionamiento de la industria y las empresas dedicadas a la exportación. Por último, un saludo grande a todas las diputadas y diputados. Y la verdad que compartimos cada una de las exposiciones, que es un poco el anhelo de todos, trabajar todos juntos para que en esta situación complicada que vive la Argentina podamos desarrollar lo mejor posible nuestra función. Un abrazo a todos. Gracias, Juan Alberto.